Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos y bienvenidas en este caso a las Death Notes de abril Estas Death Notes, que yo creo que las han sacado porque Papi Sitting se ha quejado Yo tengo la sensación, o tengo, bueno, tengo el presentimiento y la teoría de que estas Death Notes no las iban a sacar aún Aunque es contenido que debería aparecer dentro de poco Pero ya sabéis que hace un par de días Papi Sitting se quejó Y si Papi Sitting se queja, Ned Marble, no sé vosotros, pero Ned Marble se pone muy pero que muy nervioso La comunidad se puede, bueno, se suele situar al lado de Sitting, el Papi Mayor, ya sabéis, uno de los mayores creadores de contenido de 7 Deadly Sins Grand Cross Junto con Nagato y junto con otros más Y básicamente, pues bueno, se bajaron un poquito los pantalones Hicieron un pequeño comunicado diciendo, sí, 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 las Death Notes, no os preocupéis, llegarán pronto Y aparte hablaremos del tema de la Season, de la Tower of Trials, etc, etc, etc Y aquí lo tenemos, dos o tres días después, si no recuerdo mal Sin embargo, estas Death Notes tienen cosas interesantes, tienen cosas buenas que sabíamos que iban a pasar En general, la mayoría de la información que vamos a encontrar aquí, yo la creo bastante interesante Pero hay parte de esta información que a mí no me ha gustado nada Donde Ned Marble nos hace... Sin preguntar, nos pone un poco de vaselina, sí que es cierto Y visto está en las votaciones, que esto es algo que quiero mostrar por aquí A la gente le ha gustado Yo lo entiendo, personalmente Yo no lo entiendo, no sé por qué la gente le pone vaselina para darle por detrás y se alegra A ver, lo entiendo, ¿no? Porque supongo que es gustoso Pero no me quiero ir por los lados No estoy muy contento con algunos aspectos Muy contento con otros Así que vamos a comentar las novedades Y si me da tiempo al final del vídeo os comentaré qué es lo que me ha gustado y qué es lo que no Aunque lo iré diciendo mientras tanto Y luego aparte, pues bueno A lo mejor si no, pues os hago un vídeo simplemente echando bilis Porque bilis tengo pa' aburrir Así que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, suscribiros al canal Que no cuesta nada Por favor, apoyad los vídeos Me hacéis muy preocupado y feliz Así que vamos a empezar En fin, new growth caps, content improvements and new content are coming Esto se traduce en Vamos a tener mucho más contenido Este nuevo contenido se basa en Primero, la Tower of Trials Obviamente, como dijo Sitting Nos debería haber aparecido la Tower of Trials La Tower of Trials, ya sabéis que es este modo de juego Donde conseguimos bastantes recompensas Si no recuerdo mal, por cada season son 35 pedales de Super Awakened Y algo más de 45 diamantes Si no son 50 o 55 Ahora mismo no lo recuerdo del todo bien Pero básicamente esa Tower of Trials va a morir Sin embargo, vamos a tener todas las Tower of Trials que nos deben desde JP Porque en JP, como sabréis Han tenido todo el contenido que hemos tenido nosotros Pero con 6 meses más de tiempo 6, 7, 8 meses más de tiempo No recuerdo exactamente cuántos son Esto significa que todo el contenido que en JP apareció en X tiempo Nosotros lo hemos tenido metido en mucho menos tiempo Con lo cual hemos estado más agobiados Así que no han tenido tiempo de meter las Tower of Trials Las Towers Sí, Tower of Trials, ¿no? Las Tower of Trials de las Season 5, 6, 7 y 8 Seasons que se aparecen en JP Con lo cual JP tiene esos recursos que nosotros no Además de muchos otros Entre ellos diarias, entre ellos eventos Entre ellos logins, etcétera, etcétera, etcétera Porque insisto, nosotros vamos corriendo mucho, mucho más rápido ¿Qué pasa? Que como quieren cambiar la nueva Tower of Trials Como quieren cambiar la Tower of Trials Van a implementar ese nuevo modo de juego Pero en forma de disculpa O en forma de, bueno, no os quejéis por favor Que tenéis razón Nos van a introducir también esas 4 seasons Que nos queda de la Tower of Trials Con lo cual vamos a conseguir muchísimos más recursos Y esas nuevas seasons de la Tower of Trials Van a empezar a aparecer a partir del día 11 de mayo Mientras que la nueva Tower of Trials Va a entrar el día 27 de abril Insisto, tendremos esa nueva Tower of Trials Que la tendremos, imagino, por aquí Y aparte, tal y como estaremos viendo un poquito más por abajo Nos pondrán un pequeño icono en la taberna Imagino que estará por aquí Cuando haya una Tower of Trials nueva De las que son de las seasons anteriores Pero Tower of Trials nuevas, al fin y al cabo Donde podremos acceder a esos 25 habituales pisos Donde podremos conseguir las recompensas habituales Así que, punto a favor de Nedmarle Contento, porque nos darán los recursos que nos deben Porque nos los deben Y bueno, los podremos conseguir cuando vayan apareciendo estas seasons ¿Irán apareciendo una detrás de otra? Sinceramente, no lo sé Lo que quieren hacer con la nueva Tower of Trials Es que sea un modo de juego, por así decir, progresivo Imagino que lo que harán será implementar unos cuantos pisos Y cada X tiempo irán implementando más pisos Lo cual está bien Porque imagino que la Tower of Trials A partir de entonces Será un modo de juego que tú podrás hacer cuando tú quieras O sea, cuando te amanezca Te metes en la Tower of Trials Te haces unos cuantos pisitos Si te los terminas Esperas a que añadan más Y ya está Entonces, pues bueno Es un modo de juego que puedes tener ahí cuando quieras Y lo que sí que me gustaría Que esto es algo que no me No me termina de gustar Es que también se pudiesen repetir los pisos Porque, sobre todo para creadores de contenido Está bastante bien el hecho de probar distintas estrategias Para la gente, etcétera Sobre todo teniendo en cuenta que la Tower of Trials Es un modo bastante complicadillo Ya sabéis que una vez te metes en la Tower of Trials Y completas un piso por norma general Al menos hasta ahora Si no recuerdo mal No se podían repetir Pero bueno Insisto Esas seasons de las 5 a las 8 Las iremos consiguiendo Así que genial Y mientras tanto Tendremos ya la nueva implementación De la nueva Tower of Trials Donde conseguiremos más recompensitas Ya sabéis que nos hablan del tema del Super Awakened Y que la Tower of Trials La Torre de Desafíos Es por norma general Donde más medallas de Super Awakened Podemos conseguir en términos de eventos habituales Que ya sabéis que bueno Ahí se consiguen bastantes Entre tantas 35 Ya veremos cuántas se pueden conseguir en la nueva Ya sabéis que tiene intención De añadir la quinta estrella de Super Awakened Así que también Quieren implementar El hecho de que podamos conseguir Más medallas de Super Awakened Para ello ¿Qué van a hacer? Pues nos van a regalar 100 medallas de Super Awakened Que de hecho las tendremos el martes que viene Así que bastante contento Y aparte también nos meterán la Time Limit Dungeon Que ya sabéis que os subí un vídeo hace relativamente poco Diciéndoos que no gastaseis los relojes Los Junkers es un recurso bastante interesante Pero más teniendo en cuenta que van a implementar La quinta estrella de Super Awakened Insisto Pues yo creo que las medallas de Super Awakened Son aún más importantes Así que con estos relojes A partir de la semana que viene Podremos acceder a una nueva Stage Donde conseguiremos medallas de Super Awakened Hay bastante gente que ha dicho que esa nueva Stage No merece la pena Que es bastante complicadilla Que el tema del drop, etc Pero bueno Yo creo que está bastante bien Y sobre todo Si necesitan medallas de Super Awakened Pues no hay ningún otro sitio Donde puedas conseguir de una forma Estable y constante Como sería en este caso La Tower La Torre del Reloj Rota Así que contento por ese aspecto Aparte insisto Nos darán esas 100 Que nos servirá para subir Unos cuantos personajes A la estrella de Super Awakened Quinta Por lo menos A lo que serán nuestros personajes principales De nuestro equipo principal Y algunos que otros más Sobre todo Como siempre Recordad y priorizad Vuestros equipos del PvP Además de eso Nos dicen que Siguientes actualizaciones O siguientes aumentos de cap De estrella de Super Awakened Se nos implementarán De una forma muy cuidadosa Es decir Con vaselina Ya sabéis como funciona esto Así que genial Iremos consiguiendo Más medallas de Super Awakened De forma habitual Así que contento Además No sé si esto lo ponen por aquí El tema de las Daily Missions También las Las deberían cambiar Con esta nueva actualización No sé si lo sabéis Pero en JP Hay unas misiones Bueno hay unas misiones No Las misiones diarias Han cambiado ¿Vale? Las misiones diarias Que de hecho Se las voy a poner por aquí Y así de paso las veis Las misiones diarias de JP Hace ya un tiempo Que cambiaron Y como veis En algunas de ellas O en una de ellas Mejor dicho Podemos conseguir Una medalla de Super Awakened Pues oye Una medalla de Super Awakened diaria Tampoco es que sea la gran cosa Pero ya es más que cero Así que poco a poco Por lo menos tendremos Un input de medallas De Super Awakened Que está bastante bien Además de que creo que Bueno aquí como veis Diez yunques Ítems de mejora de skins En general lo que es Las diarias Va a rentar muchísimo Más hacerlas ahora De lo que eran antes Porque como sabréis Pues bueno Que te diesen comidas La verdad es que no era un No era un incentivo Por lo menos Lo bastante interesante Como para Como para que Quisieses dar de caña Lo que son las diarias No por lo menos a todas Hay muchas de ellas Que yo por lo menos En algún caso dropeaba Pero bueno Nos hablan del Nuevo Deathmatch Y el nuevo Limit Drake El Limit Drake No va a ser implementado aún Pero si van a implementar La nueva Deathmatch Un Deathmatch que apareció Insisto también en JP En el cual hay que enfrentarse Contra un perrete Que por lo visto Es bastante duro Ese nuevo demonio Es bastante durillo Por lo visto Es complicadete Cosa que me alegra Pero recordad que bueno Nos tenemos que enfrentar a él De forma comunitaria Cogemos a nuestros compañeros Y nos enfrentamos al demonio Y ya está Así que Tocar a las de caña En ese nuevo demonio Y en ese nuevo demonio Conseguiremos nuevos materiales Los cuales nos servirán Para a la larga Hacer Awaken A nuestros personajes A level 90 Entiendo Que con los típicos recursos Añadidos De colgantes SSR Y algunas cositas más Algunos libritos Etcétera Lo cual me preocupa medianamente Porque ya sabéis Que desde hace un tiempo Estaba contento Con el hecho De ir mejorando mi box De ir aumentando mi box Y bueno Llega el momento En el que estás a punto De completar toda la box De subirlo todo al 80 Y pum Te meten Ahora esto Y tus personajes Que estaban al máximo Ya no lo están Como siempre Y al igual que os he dicho De las medallas De Super Awaken Y del tema de Super Awaken Priorizad Vuestros equipos de PvP Y el resto Ya irá subiendo poco a poco Pero bueno Los equipos importantes Para ese nuevo demonio Los veremos en un vídeo aparte Porque son bastante interesantes Y hay algunas unidades Que no se pueden conseguir A día de hoy O son muy pero muy complicadas De conseguir Pero bueno En general Un nuevo demonio Un nuevo update De hecho Nos justifican El hecho De meter un nuevo demonio Con el Ponéndose el Awaken A level 90 Que a mi esto me parece Un poco X-Deus Oye Pues lo que quieres es Ponéndose el Awaken Al level 90 Y vas a poner un nuevo demonio Pero no Ellos dicen Que van a meter Que como quieren meter Un nuevo demonio Y los demonios Hasta el momento Estaban ligados A Un limit breaks A aumentos de cap de nivel Pues que Tienen que Por ello Meter el Awaken A level 90 No os voy a mentir No sé si será Un Awaken a 85 Y otro a 90 Espero que no Espero que sea Un único Awaken A level 90 Porque así por lo menos A ver si nos podemos ahorrar Algún que otro Colgantes SR Porque van a escasear Insisto Esto muy posiblemente Lo diga en otro vídeo Pero no Gastéis vuestros Colgantes SSR Yo lo estaba subiendo Todo al 80 Y ya me he parado en seco Porque es que no se puede No se va a poder Haceos a la idea De que al menos Guardad 6 Para cada personaje De los que estáis Utilizando habitualmente Guardad 6 Yo con esto Voy a poder subir 10 personajes únicamente En el peor de los casos Pero bueno Ya lo iremos viendo Y por último La noticia En la que como os mencionaba Pues nos van a dar Un poquito por detrás Doble colaboración En el principio De la primavera Doble colaboración ¿Colaboraciones? Oh, como le gusta Esto a nuestros knights A nuestros caballeros Como le gusta A nuestros caballeros Que aparezcan las colaboraciones Sí, supongo que sí Está bastante bien Pero Nos dices Que vas a implementar Dos nuevas colaboraciones Con dos nuevas IPs Ya sabéis Que en JP Tuvimos hace relativamente poco La colaboración con Rezero Un arquetipo O unos personajes Que funcionaban muy bien Con Merlin chiquita Con Merlin Loli Haciendo team De por así decir De raza desconocida Está también el team De demonios Con lo cual ya tenemos Por así decir Dos teams completos A pesar de que El de Merlin Loli Pues bueno Falta yo creo Que aparezca algún Gowser Bastante potente Para que pueda Compar realmente bien Algún gowser Algún caz Algo del estilo Yo creo que Acabarán apareciendo Cartas de raza desconocida Que comen muy pero muy bien Y el tema de los humanos Pues bueno No contentos Con tener que meternos La collab de Rezero Que lo habitual sería Pensar que iba a entrar Este día Os lo digo Este día 27 No va a entrar La collab de Rezero Sino que JP Corea Y Global Van a tener al mismo tiempo La colaboración Con Stranger Things Ya sabéis que son Series de Netflix Ambas dos 7 Deadly Sins Y Stranger Things Son dos series de Netflix Y eso significa Que bueno Que colaborarles viene Supongo bien Porque los derechos Como que los tendrán Más a mano Como que Más o menos Comparten productual Esto que quiere decir Pues que vamos a tener Esta colaboración Y si seguimos Un poquito más Por aquí Que esto es algo Que no sé Dónde se ha quedado Creo que estaba por aquí Aquí Over the span Of a month We will be having Collaboration With two IPs Esto que quiere decir Porque como os he mencionado El día 27 Nos entra la collab De Stranger Things Que compartirá Celebración Con JP y Corea Y el día 11 Vamos a tener La colaboración Con Red Zero ¿Qué os parece Esto a vosotros? Porque a mí Me parece muy Pero que muy mal No, pero Pero que hace Es que Tienes que esquipear Stranger Things Porque no sé qué Y luego también Es que esquipear A Zeldris Porque cuando Esquipes a Zeldris Piensa que luego Vendrá Arturo Y Arturo Realmente va a ser Super potente Esos argumentos De verdad Os lo prometo La gente que los utiliza No, es que eso Esquipeable totalmente No me valen para nada Además de que Esto son colaboraciones Recordad, colaboraciones Hasta el momento Nunca ha vuelto Un personaje De colaboración Al juego Absolutamente Nunca Así que Obviamente Son unidades Que tienes que sacar aquí O nunca más Tendrás la opción De tenerlas Y teniendo en cuenta Cómo han sido Los personajes De la collab de Red Zero Que son bastante potentes Son bastante buenos Yo me imagino Que los personajes De Stranger Things Van a ser prácticamente igual Así que En el caso De que quieras jugar humanos Te tocará tirar A la collab De Stranger Things En el caso De que quieras tirar Al equipo de Merlin Tendrás que tirar En la Red Zero Y en el caso De que seas una persona Coleccionista Que sabe La importancia De tener personajes Exclusivos Que nunca van a volver Pues tendrás que tirar En los dos Y esto que significa Que tendrás que tener 1200 diamantes Para tirar En las dos colaboraciones ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? 1200 diamantes Disponibles Para tirar En las dos colaboraciones Pero oye La gente está contenta ¿Por qué es? Ah, vale Porque nos van a dar Mañana 300 diamantes En teoría Por el error De la training Esta De la Tower of Trials No, es que como Hemos tardado mucho En sacar la Tower of Trials Os vamos a dar 300 diamantes Que esto es una excusa Para que no le hagamos Mucho caso A lo que es Que nos metan 4 banners Festival seguidos 2 colaboraciones Justo después seguidas También luego Banner Festival De Zeldry seguido Y posteriormente El aniversario Seguramente Con Arthur Festival Y lo peor Es que a la gente Le encanta ¿Por qué? Porque le van a dar 300 diamantes Y mientras En el mismo texto Les están diciendo Que van a necesitar 1200 En el caso De que quieran tirar A las dos collabs Que sería lo habitual Insisto Son personajes Que no van a volver Más otros 900 En Zeldry Que serían 2100 diamantes Después de 4 festivals Escanor de One Meliodas No asalto Merlin chiquita Bueno Después de 3 festivals Seguidos Creo que sí ¿Qué os parece? Yo es que ya No puedo Aparte Como excusa Pues bueno Nos dicen que nos van a regalar Un personaje SSR De la colaboración Ya sabéis que en Red Zero Es RAM Insisto Red Zero Vendrá después De Stranger Things A Global Y en Stranger Things No sabemos que nos van a dar Ojalá El Demogordon Y aparte Al final Del mantenimiento De cada celebración De cada De cada colaboración Pues tendremos 30 diamantitos Que lo podremos utilizar Cuando nosotros queramos Un multi Bastante bien Aparte Pues bueno Con las típicas misiones Conseguiéramos un multi Totalmente gratis Al banner de la collab Que esto es algo Realmente habitual Con el tema del login Y un traje Para cada uno De los personajes De la collab Bueno Como ha pasado Con Red Zero Como va a pasar Con Con Stranger Things Como pasó En su momento Con Con Koff Que nos regalaron Un skin Para cada uno De los personajes O sea que nada Realmente nuevo Insisto No es que sea algo negativo Es que Lo que viene con ello Es demasiado malo De verdad Es demasiado malo Aparte También Como Bite Para que sigamos Tirando a este banner Y para que sea menos Agresivo Supongo Sumado al hecho De que nos regalan 300 diamantes Pone aquí Que por cada 600 puntos De loyalty Que ya sabéis Que la loyalty Es estos puntos De aquí Que vamos consiguiendo Conforme vamos tirando Nos van a devolver 100 diamantes Es decir Por cada full steps Que tiremos Nos devolverán 100 diamantes Teniendo en cuenta Que nos regalan 300 Teniendo en cuenta Que al tirar 600 Nos regalan 100 Supuestamente Para llegar a esta collab Para llegar a tirar El full steps De esta collab Solo tenemos que tener 200 diamantes Pero Después de esta collab Quien nos tira La R0 Después de la R0 Quien nos tira El festival de Centris Después de Centris Quien nos tira El festival de Arturo De nuevo Las últimas actualizaciones Del juego Dan a entender Que vas a tener Que especializarte Un poco En lo que serían O banners de humanos O de personajes buenos De los de Seven Deadly Sims Festivals O banners de demonios O Holy War O Seven Deadly Sims Festival Pero al mismo tiempo Yo creo que Menos mal Que el ruseo Se está acabando Ya veremos Cuando lleguemos Realmente Cómo va a ocurrir esto Cómo va a pasar Pero ya os digo Que me parece Una completa vergüenza Que nos metan Dos colaboraciones seguidas Después de tres Festivals seguidos Y con intención De meternos Más festivals después Yo creo que Es Una completa falta de respeto Ya no hay personajes Mediocres Con los que ahorrar Ya no hay personajes tal No Ya no hay absolutamente Nada de eso Así que nada Esto sería simplemente Mi opinión Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y posiblemente Traiga más información En otro vídeo aparte Double collab Primero Stranger Things Luego Nuestros queridos amigos De R0 Bueno nuestras queridas Amigas de R0 Hay que tirar Pues qué queréis que os diga Lo más normal es que sí No se sabe aún nada De los personajes de R0 De R0 perdón De Stranger Things Perdón Pero ya os digo yo Que malos no van a ser Estoy prácticamente seguro De que malos no van a ser Así que nada Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De 7 Deadly 6 Grand Cross Esta semana se vienen Un montón de vídeos Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!